En primer lugar, Café Pyme tiene que ver con cómo nosotros generamos una interacción entre las pymes de la ciudad de Buenos Aires y las pymes del interior del país. En esta oportunidad estamos en San Salvador de Jujuy y queremos fomentar un vínculo con las pymes de acá. Nosotros tenemos varios programas desde la ciudad, uno de ellos se llama Buenos Aires Impulsa, en el cual juntamos a las pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor de grandes empresas. Entonces, hacemos reuniones de negocios entre las pymes y las grandes empresas de la ciudad. Lo que queremos empezar a hacer ahora es mezclar pymes y grandes empresas desde la ciudad y con el interior del país. Y en este caso la idea es hablar con emprendedores eugenios para que se sumen a esos eventos. Hay una página web del gobierno de la ciudad que se llama Bapime, B larga A. La palabra Pyme es un Instagram donde ahí siempre volcamos todas las actividades que tenemos en la subsecretaría y en este caso vamos a tomar los datos directos de los que están participando en esta reunión para poder invitarlos después y mandarles a que ellos inviten a otras personas que quieran participar. La idea era como invitar a pequeños y medianas empresas, o sea, gente que lleva a cabo emprendimientos acá en nuestra ciudad, como para que compartamos experiencias y para que ellos tengan como el espacio para plantear las dificultades, compartir con nosotros, que son concejales de San Salvador de Jujuy y también funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que vinieron y hacen apoyo específicamente a pymes. Así que la idea es como compartir con ellos y generar una red de trabajo conjunta. Sí, esa es una de las ideas que surgió acá en la mesa, que es como que tratar de que los pequeños y medianos emprendedores de acá de la ciudad tengan la posibilidad de contactarse con empresas que requieran de sus servicios o puedan trabajar conjuntamente y les permitan como expandirse, crecer y además también estaban hablando de una serie de capacitaciones específicamente acomodadas a las necesidades de los chicos que vinieron, que ellos están planteando como por ejemplo necesidades de mentoría, de ayudarlos a crecer, de marcarles el camino. Así que medianamente sobre eso están trabajando la posibilidad de hacer formación también. Tanto desde el municipio como desde el Consejo Deliberante se vienen realizando distintas tareas actividades vinculadas al estímulo y al acompañamiento de la producción local pyme. Desde el municipio a través de áreas específicas se cuenta con el Club de Emprendedores, en el Parque San Martín y toda una serie de actividades para acompañar y estimular la producción local. Y desde el Consejo también a partir de diferentes normativas para estimular este desarrollo tan importante. Las pymes constituyen una red que es fundamental para la recuperación, tanto a nivel nacional como local de la producción, del empleo. Por eso el municipio y el Consejo han considerado muy importante estimular esta actividad, propiciar este café pyme también, acompañarlo y que se desarrolle en esta mesa en donde se pueden contar las experiencias, las dificultades y los proyectos a seguir por cada uno de ellos.